Hola amigos, bienvenidos a mi canal, a tu canal, a este canal alimentando tu vida, bienvenidos a este nuevo video Hola, bienvenidos otra vez, estamos aquí de nuevo en mi cocina Acuérdense que yo estoy compartiendo mi diario vivir, mi forma de vivir, mi forma de alimentarme Y estoy aquí en mi casa, aquí es donde estamos haciendo estos videos, gracias por estar con nosotras Este video vamos a tratar de las grasas saludables que tienen que estar en las dietas Yo hoy en casa tengo la linaza, la jonjolí, la nuez, el cacao y la almendra Pero ustedes podrían tener cacahuates o semilla de girasol, otro tipo de semilla o chía Y poderla utilizar, yo hoy en casa tengo esta y vamos a hacer el preparado para que vean que Lo que viene siendo la jonjolí y la linaza, la vamos a lavar muy bien, la vamos a dejar hidratar y también la almendra Entonces ahorita van a ver como se va a quedar hidratándose toda la noche Para poder hacer nuestros alimentos el siguiente día cuando ya tienen las horas de hidratación Lo vamos a lavar directamente en el chorro del agua, súper bien lavado, en una coladera que no se vaya a ir Súper bien lavado, bien lavadito que esté Y ya que está bien lavado lo regresamos, bien escurrido y lo regresamos a nuestro plato Y le ponemos agua natural y así lo vamos a dejar toda la noche Toda la noche a que se hidrate Esta agua de esta semilla, sí tenemos que tirar el agua de remojo el siguiente día Ahora vamos con la linaza La linaza suelta un mosílago Tiene sus propias propiedades para las personas que tienen gastritis para recubrir su estómago Entonces esta se lava perfectamente bien, pero a esta no se le puede tirar el agua de remojo Dejamos que se escurra perfectamente bien para regresarla al plato para poderla hidratar Esta la vamos a cubrir Porque va a doblar su tamaño y va a chuparse el agua Mañana se los voy a enseñar, un poquito nada más que le rebase Y es suficiente para dejarla hidratar toda la noche Con la linaza vamos a hacer exactamente lo mismo La vamos a lavar muy bien La vamos a colar La vamos a regresar y también la vamos a poner a hidratar La vamos a cubrir muy bien para poder retirar su piel La niña y poderla utilizar Entonces van a ver Vamos a preparar cosas muy ricas Hola mi gente, buenos días Miren, vamos a empezar como les dije Vamos a ver cómo podemos utilizar la grasa Estas semillas que ven aquí ustedes, el cacao, la nuez, la linaza, el ajonjolí Que ya se le retiró el agua de remojo La almendra que ya se hidrató y se peló Yo es lo que procuro desayunar Ustedes van a ver ahorita cómo vamos a preparar este licuado Y también me gustaría que vieran que yo no utilizo lácteos Entonces yo utilizo como para hacer la lechada vegetal El agua de coco que es un multivitamínico Así está registrado aquí en México Después vamos a hablar de las propiedades del agua de coco Porque es extraordinario Nomás para que vean y oigan la palabra Es un multivitamínico O sea, tiene de todas las vitaminas y minerales Así es de que vamos a empezar Sofía y yo utilizo pues el agua de coco Utilizo el agua de coco Y también utilizo como hidrato de carbono Como carbohidrato frutas Aquí vamos a encontrar esa gasolina que necesitamos Para empezar el día Y vamos a poner dos porciones de fruta Una manzana es una porción Y tres plátanos dominicos sería la segunda Yo a todos los licuados que les hago a mis citas en la mañana Suelo ponerles una penquita de nopal Para mí el nopal contiene muchísima fibra Es extraordinario para mí Y vamos a poner esta penquita en el licuado de Sofía Vamos a poner estos tres platanitos dominicos ¿Sí? Tres platanitos dominicos Y vamos a poner ahorita sus semillas que a ella le tocan Entonces lleva sus hidratos de carbono Y acuérdense que también las semillas tienen proteínas Así es de que a mí se me hace algo muy completo Para arrancar la mañana Entonces vamos a ponerle una cucharada de ajonjolí Vamos a poner una de linaza Una de linaza Vamos a poner Diez almendras Que es otra porción de grasa Diez almendras Y vamos a poner catorce cacaos Porque es otra porción de grasa Ella está tomándose cuatro porciones de grasa ahorita en la mañana Diez, doce, trece Catorce Entonces vamos a ponerle su agua de coco Su agua de coco Para que Pueda ella tomarse su licuado No podría ser en la licuadora más grande Pero como tengo este vasito Me voy a utilizar Ya está el primer licuado Que es el que va a desayunar Sofía Aquí está su licuado de manzana con plátano Y sus semillas con grasa Mi gente Vamos a seguir con el segundo Este también va a ser un licuado de piña con nupal y semillas Acuérdense mi gente que están en mi cocina Este es mi diario vivir Así es como empezamos nosotros el día Vamos ahorita a tomar la fruta Como les digo como un carbohidrato Y complejo Que no es un carbohidrato vacío Que nos va a dar el aporte de energía Para empezar nuestras actividades Y de esta manera arrancamos el día Así es de que Pues bienvenidos Y aquí les va la preparación de este licuado Ahora sí Lo que vamos a utilizar es una rebanada de piña Con todo y su centro La piña no la vamos a retirar más que la cáscara Con todo y el centro Y vamos a ponerla en el vaso de licuar Y vamos a poner su pinquita de nupal O sea para mí el nupal es digestivo Y también quiero hacerles un comentario No tengan miedo de tomar fruta en la mañana Porque cuando ustedes ponen semillas que contienen grasa No hacen picos de glucosa en la sangre Porque la grasa hace que pase Toda la glucosa suavecita Suavecita Así es de que Mientras que la fruta que se coman en la mañana Lleve grasa No le tengan miedo al índice glucémico Entonces vamos a poner una cucharada Vamos a poner una cucharada de aljón Aquí le vamos a poner a Sara Siete mitades de nueces ¿Sí? Ay porque ustedes no saben Sara tiene un cerebro de elefante Siete mitades de nueces que vamos a lavar Perfectamente bien Vamos a lavarlas Y vamos a ponerle cacao ¿Verdad Sara? Ajá Tres, seis, nueve, diez, once Catorce semillas de cacao Y tu agua de coco No estoy tirando el agua de coco Aquí arriba del cacao Tu agua de coco para hacerte tu licuado Vamos a licuarte el licuado La piña lleva toda su fibra Todo También lleva su nopal Y las semillas de grasas Te licuado es el de Sara Como Sara va a empezar la mañana Y ya está listo para tomarse Sigue la mía Esta va a ser una lechada Una lechada de piña Aquellos serán licuados Esta es lechada Porque yo voy a extraer el jugo en el extractor Este aparte de ser una lechada Todo, todos nuestros alimentos son nuestros medicamentos Crean lo que aportan Lo que el cuerpo biológicamente y bioquímicamente necesita Pero esta lechada Híjole Tiene una historia muy muy bonita Que el día que hablemos Este Del calcio De la osteoporosis Y osteopenia Vamos a platicar Cuál médico diseñó Este Esta lechada Porque nos ayuda muchísimo A fijar calcio Nuestros huesos se fortalecen Pero va a llegar el día que hablemos este tema Para que ustedes entiendan Hoy estamos haciendo una lechada de piña Que va a ser Este Mi desayuno O mi arranque de día Porque a media mañana Nosotros acostumbramos a ingerir otra cosa Pero lo vamos a hacer con semillas de grasa Entonces vamos a extraer nuestro jugo En el extractor Gente, vamos a empezar a hacerla Como les digo, para mí el nopal es una maravilla Por todo lo que contiene Por esa fibra Que nos aporta Y yo siempre lo pongo Pero esto es al gusto Si ustedes lo quieren acostumbrar Vean cómo va a estar su digestión correcta Si, a mí me fascina Pues es un producto mexicano Este, riquísimo En todo lo que uno lo pueda agregar Y aquí en el licuado La mañana Pues no es la excepción Yo voy a poner Una de ajonjolí Una cucharada de ajonjolí En mi licuado Y voy a poner dos de linaza La linaza también tiene una grasa Pues riquísima de omegas Y este También es Tiene fibra Nos ayuda también a la digestión Acuérdense que viene de la planta de lino Yo también voy a usar almendras Voy a usar diez almendras Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Diez almendras Y ahí está ya nada más Para que yo vierta el jugo Para que yo lo vierta Y ponla a licuado Su consistencia Y está lista para probarla Estos serían los licuados Que ustedes podrían prepararse en la mañana Con grasa Aquí estaría su aporte energético Para empezar su día Estas son de las grasas saludables Que hablamos Todavía pues hay muchísima variedad Ustedes utilicen la que tengan en casa Sean conscientes De lo que llevan a su boca Para que su cuerpo Bioquímicamente Este Pueda asimilar Todos los nutrientes Que ustedes meten a su cuerpo Todo es comestible Más no todo lo comestible Tiene nutrientes Así es de que Elijan muy bien Lo que meten a su cuerpo ¿De qué es este gui? De mantequilla Es de mantequilla ¿Pero qué significa gui? Es clarificar la mantequilla ¿Por qué se clarifica? Para quitarle todo el veneno que le ponen Para que se haga barra Porque le ponen químicos Para que se haga barra Porque si no le ponen La mantequilla sería muy suavecita Es una grasa saturada ¿Sí? Son de las grasas que tienes que usar Muy pequeñas cantidades ¿Nosotros para qué la usamos? Pues para cuando queremos Soñar Cuando queremos hacer un pan Pero no enseguida No, muy pocas veces Para tenerla ahí También nos sirve para A mí me gusta mucho Hacerme unas gorditas picaditas De masa Con un chilito de jitomate Mira hoy que está lloviendo Y un café de olla Café de olla Qué rico Pero vamos a enseñar a la gente A clarificar su mantequilla En vez de comprarla Que compren esta mantequilla Pues trae ahorita Nada más esta etiqueta Yo la compro aquí En Cremerías Belén De Abastos Este Y Compro de la Premium De la más De la más pura Pero aún así Como está hecha barra Tenemos que clarificarla Entonces lo que hago yo es Cortarla en cuadritos Y evitar comprarla Porque es muy cara Es muy cara La mantequilla clarificada Es muy cara Y nosotros la podemos hacer en casa A mí me encanta La mantequilla clarificada Poner una cucharadita cafetera Cuando yo hago las cremas De calabaza De habas Que ya después tendrán las recetas Ya después tendrán las recetas Entonces ya que está picada Y la tenemos en la olla Lo bueno fuera tener una Estufa antigua Que tuviera el piloto prendido Pero como no lo tiene Nosotros tenemos que calcular La lumbre Ponerla Ponerla a lo más bajito Que se pueda Y la está haciendo aire Y por eso se oye así Un poco más bajitito Un poco más bajito Que la estufa nos pueda dar Para que empiece Con ese calorcito bajito A derretirse Ustedes van a ver Hay que dejarla unos minutos No tiene que espumar Porque si espuma También se lo podemos retirar Pero a mí Se me hace más complicada Yo prefiero Dejarla así Y ahorita Y no batir Ajá Y no batir Y ahorita que pasen unos minutos Ustedes van a estar viendo Este Como va el procedimiento Ya Ya pasaron los minutos Ya lo pagamos Mira Toma bien la toma Hija Para que vean Como se ve Ahorita van a Vamos a separarlo Una cosa importante Que se me pasó Decirles Si es una grasa saturada Si es una grasa saturada Pero no tiene nada que ver Con las grasas hidrogenadas Como viene siendo La margarina O la manteca vegetal Ese tipo de grasas Ustedes lo pueden dejar Este A temperatura ambiente Y jamás se van a desbaratar Sigue siendo barras Nomás para que sepan O crean O piensen O usen su sentido común De que están hechas Porque están Este Sólidas Porque se hacen barras Y curiosamente A la margarina Y a la manteca vegetal Ni una mosca Se le para Pero esta Que es De un producto Láctico Porque viene de la vaca Que si es una grasa saturada Pero No coman Cantidades grandes Recárguense En las grasas saludables Este Esto es como Para un antojito Nada más Pero quería hacerles Sincapié Eso O sea De plano Lo que no se puede comer Son las margarinas Y este Y la manteca vegetal Eso Sáquenlo De su lista Completamente Si Ahora vamos a hacer esto Vamos a Sacar lo que trae abajo Nada más Vamos a poner Lo que está Cristalino Porque ahorita Que vaya avanzando Ustedes se van a dar cuenta De lo que queda De lo que queda abajo Ya más o menos Se ve Lo que trae abajo Pásame una cuchara Hija Ahí está Mira esa grande Gracias Para que la gente Vaya viendo Como vamos a ir Retirando Nada más Esto Yo lo que no quiero Es que se me vayan Los químicos Que se Que están Aquí abajo ¿Se alcanzan a ver Hija? Sí Mira Sí Vean lo que Lo que queda Aquí completamente Enfócales bien Para que vean Todo el químico Todo lo que le ponen Todo lo que queda abajo Que ya no se consume Que trae la barra Por eso se llama Mantequilla clarificada Porque le quitamos Todos los químicos Y así queda Completamente Así queda Su Su mantequilla Sí Así queda Su mantequilla Y si quieres Para que la gente Vea Ahorita que se va Aquí Que vean Cómo se va O sea Cómo Es eso lechoso Eso feo Que tiene Eso es lo que Le retiramos A la mantequilla